A todos nos engañan con desarmelufiar, a todos nos engañan con tratados de paz Solo queremos vivir en paz, solo pedimos un poco de paz Desarmelufiar, 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 desarmelufiar A todos nos engañan con desarmelufiar, lucha y lucha será la mano Nadie cree esto engaño, solo queremos desarmelufiar Desarmelufiar, 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 desarmelufiar Si les digo mal no sirve de nada, mi dinero en malo es plata perdida Ya no juegues con mi vida, solo queremos desarmelufiar Desarmelufiar, 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 desarmelufiar Aunque pienso que es mejor acabar con la humanidad La corrupción es terminar, con una de las bombas duquear Déjame lucar, déjame lucar, déjame lucar Déjame lucar, déjame lucar, déjame lucar Déjame lucar